Estamos de regreso con mi amigo Iván Díaz Robledo, en esto que es 24 cuadros. Vamos platicando, en el 2002 fuiste coproductor y editor de Frontier Life. Frontier Life, así es. Fue un proyecto que nace con un amigo que se llama Hans Kielestad, que es el director. Yo en ese momento traía un documental que era sobre los arrancones clandestinos. Y ahí lo conocí haciendo DJ, haciendo arte. De video, como DJ, pero con video. Sí, y experimental, porque este director, Hans Fieler, también es músico. Y pertenecía a un colectivo en San Diego que eran músicos experimentales. Hacían desarrollos medio progresivos, con ruiditos, así, música experimental. Y en varias ocasiones yo participé con ellos como videasta, haciendo también lo mismo en video. O sea, abstracciones pachequeses, por ejemplo, en vivo, ¿no? Así lo conocí, y platicando, quería hacer un documental sobre Norte. Yo le platicé mi documental, y me dijo, pues, ¿qué onda? ¿Por qué no? Hacen una fusión. Hacemos una fusión, te unes al proyecto. Yo sé si dirijo, pero, pues, no. Yo en ese entonces tenía la edad de Alejandro, ¿no? De 20 años, 21 años. Dije, pues, va, ¿no? Con ellos voy a aprender, y el documental va a tener más salida de la que pudiera tener. Claro, ¿no? Yo si la ventana poniendo. Y es un documental de 93 minutos. Es un... Y lo produjiste, lo produciste. Entonces, fue un reto grande, ¿no? Porque fue producción y fue también la construcción del discurso del documental. Participé en el millón. En el desarrollo creativo. Y, bueno, platicanos qué retos son. Digo, ahorita estamos viendo que hay gente con mucho mérito porque analiza cortometrajes. Y tú comenzaste desarrollando creativamente, editando, entrándole al aspecto técnico, a la todología de un documental largometraje de 93 minutos. ¿No te dio como miedo? Híjole, pues, no sé si miedo. Yo, más sería de los miedos comunes con los que cargan a los 20 años y sigue cargando el resto de su vida a lo mejor, pero... Pues, no, ¿sabes qué? Yo tuve la suerte cuando salí a la universidad. Fui parte del colectivo Norte. Claro, eso puso mi ego en un lugar muy alto. Entonces, la verdad, yo creía... Creíamos, ¿no? Porque también me atrevo a hablar en que lo comparto con los compañeros. Pues, nos creíamos súper bien. Y ya recién teníamos chamba, estábamos empezando a viajar, éramos parte de este gran proyecto que iniciaba. Con mucho éxito, en muy corto tiempo. En muchísimo éxito, ¿cómo no? Mucho éxito. Entonces, digamos que yo sentía que las podía de todas a todas. Entonces, dije, claro, pues, así hago visualitos para el Norte. Eso es parte de los aspectos positivos del ego, ¿no? Exacto, es la parte ventajosa. Entonces, la verdad, en ese sentido, miedo, ¿no? Yo sentía que podía. Y también como con el reto con Hans, que Hans era un artista que terminamos siendo muy buenos amigos. Pues, que también me llevaba unos 10 años, ¿no? O sea, ya era una persona con mucho más experiencia. Esa era también la forma de que me dieran también ser. Y, pues, sí, era un documental sobre Tijuana y él lo conocía, Tijuana. Yo completamente era quien conocía a todos los nortecos, el contacto con los arrancones clandestinos. Y, pues, la movilidad en la ciudad, que en ese sentido, pues, ya me movía bastante por toda ella, ¿no? Desde las bodas. Sí, sí. Sí, me tocó grabar bodas. Esa parte de Trasher y de Bodero, sirvió mucho para entender la ciudad. Y, bueno, este fue documental. ¿En ficción, en ese tiempo, qué hiciste? En ficción, en ese tiempo, hice lo de Tijuana for Dummies, que es este... Estaba pensado como un videoclip, pero terminó siendo una pieza como de videoarte experimental. ¿Tenemos algo de apoyo en esto? Sí, de eso sí lo pueden poner ahí, Tijuana for Dummies. Estaba en la lista de que seleccionaron. Muy bien. ¿Y cómo sucedió? ¿Cómo surgió? Pero ese surge, este, pues, justo eran las primeras... Las primeras negociaciones de Nortec con la compañía que actualmente están, que es este Palm Records. Bueno, ahorita hay un relajo. Actualmente, Vostok se sigue en Corea, está fragmentado, sí. No relaja, en realidad está fragmentado y cada quien es independiente de trabajar con la compañía distribuidora con la que lo desea, ¿no? Pero entonces estaban como colectivos, así, firmando contratos para ellos. Este será el momento de presentar videoclips. Entonces, Pedro Veas, que es músico de Hipervuelos, también muy buen amigo mío, compañero de la Universidad, él de Literatura. Que acaban de estrenar sensacional, ¿no? Precisamente. Con Octavio Maya. Con Octavio Maya. Exacto. Entonces me dice, pues, ¿qué onda, güero? Avientate un videoclip. Conocí a también otro amigo, Javier González Cárdenas, un escritor también, que ahorita está en México, pero escritor también fronterizo, que tenía una historieta por ahí armada. Entonces, hicimos equipo y nos aventuramos a hacer este videoclip, que tardamos casi tres años, tardó en hacerse. Y así estuvo, para su momento, fue complicado. Incluso eso fue antes del documental. Este, juntar a equipo, actores, este, te pedimos la cámara a través del Dani, porque no te conocemos todavía, prestada. Ah, fue mi cámara. Fue tu cámara. Más de la mitad hasta con tu cámara. Bueno saberlo. Sí, esa fue con una capirotada de cámaras, ¿no? Con la tuya Sony, y luego nos prestaron por ahí una G1. Dijo que no han encontrado el video, ¿verdad? Con una G1 Canon. Tijuana for Dummies. Se lo pueden poner. Luego, incluso, nosotros teníamos nuestras digitales 8, las Handicams, también hay cosas con esas, ¿no? O sea, es una capirotada que se va a ver, porque son de calidad. Así es. Y pues eran nuestros pininos también en la cuestión digital, pues, ¿no? Justo estábamos con ese, en lo personal, yo con ese video hice la transición de lo análogo a lo digital. Me senté por primera, bueno, segunda, tercera vez. Es una mezcla digital con lo análogo, como dices. Exacto. Esto. Bien. Este, y bueno, ¿y luego qué sucedió con Nortec? Pues después de eso se terminó el videoclip, no funcionó como, no lo quiso pagar la compañía, no les gustó. Entonces, pues nada, con Pedro quedó como su video de la canción, la compañía no volvió a preocuparse por generar videos. Y yo a este video, pues, le empecé a mover como mis videos. Entonces, este, digamos que, y por ahí tuve un chorro de fuerza. O sea, curiosamente, con este video he viajado por todo el mundo. O sea, con este video me han invitado a festivales. Es donde se veía el carrito de mandado, ¿eh? Sí. No, no es en Sautres, es un videoclip de una banda de punk. Y este video, por ejemplo, pues digo, he ido a Israel, he estado en Alemania. Ha sido un video, curiosamente, muy cotizado, pero bien curioso. Esto también a mí, este video es importante porque yo iba queriendo hacer cine. Lo de Nortec fue una primera desviación como al entrar al mundo del videoarte y otras formas expresivas del cine. Con este, en vez de en televisión, termino en galerías. O sea, esto fue un producto de galería. Las invitaciones no eran para festivales, sino eran para exposiciones en videoarte. Exactamente, para videoarte. Muy bien. Bueno, pues nos vamos a un corte y cuando regresamos vamos a ver mucho más del trabajo de Iván Díaz Robledo. Estamos en 24 cuadros. ¡No se vaya!